Venían cometiendo una serie de asaltos, en total, si no me equivoco, fueron seis. Dos asaltos en domicilios particulares y cuatro asaltos en la vía pública, que son asaltos de... no son de gran envergadura. Paraban, venían en una moto, dos personas en una moto, se daban todos los hechos con la misma modalidad, y en la vía pública y en la zona de escuelas, agarraban a los chicos, los asaltaban a Punta de Arme y les sacaban el teléfono. Eso era todo y se iban. Y nos tenían preocupados porque eso era algo que venía sucediendo y en realidad no venía sucediendo, en Salto no teníamos esa... Estábamos bien, estábamos tranquilos dentro de todo, ¿no? Y bueno, con la gente de investigaciones de la DDI, se comenzó a trabajar, nosotros le fuimos colaborando, vuelvo a repetir, a investigaciones y a la ayudantía fiscal de Salto, y ayer, bueno, logramos la detención de dos personas que estarían relacionadas a los hechos, al menos cuatro de estos hechos. Pregúntenme ustedes lo que quieren y yo... ¿Estas personas son de Salto, son mayores de edad? Sí, son de Salto, una de ellas con antecedentes penales. Son de Salto y son mayores. ¿Y son las únicas dos personas que estaban trabajando en esos hechos? Las únicas dos personas no. Mucho no puedo decir puntualmente de eso, no puedo hablar, pero las únicas dos personas que tengo detenidas en este momento, por el momento son ellas. Y que entraron, reducen a la familia, y se llevan efectos de adentro de las viviendas, más que eso entiéndame que no le puedo decir, le pido disculpas, no, no, no. Otra cosa no lo puedo agregar. Fueron cometidos, se están investigando, va bien la investigación, por supuesto, pero más que eso no le puedo comentar. ¿Los detenidos fueron reconocidos por alguno del indicado? No le puedo contestar. Disculpenme, no le puedo contestar si fueron reconocidos o no. La investigación está avanzada y están detenidos, y hay elementos... A ver si le saco alguna duda, para no ser tan cortantes. Hay elementos, cuando se hicieron los allanamientos ayer, para que un fiscal solicite el allanamiento al juzgado de garantías, el mecanismo lo puede solicitar la policía, lo puede solicitar la ayudantía fiscal al allanamiento, lo gestiona el fiscal, y el que lo concede y el que lo autoriza, y el que lo ordena, es el juez de garantías. Pasa todos esos filtros para garantizar los derechos de los imputados. Si pasaron todos esos filtros para un allanamiento, imagínense los requisitos que se necesitan para que den el allanamiento y la detención. Lo que vino de Mercedes, con todos los elementos probatorios que juntó la DDI y la ayudantía fiscal, ya vino ordenada no solo el allanamiento, sino la detención de las dos personas. Un poco le aclara. ¿Tiene el antecedente? Uno de ellos no. Uno de ellos no. No lo chequeamos bien, se enviaron las notas solicitando reincidencia, pero uno de ellos al menos no que yo conozca. El otro sí, porque lo tuve detenido, en este poco tiempo que yo estuve acá lo tuve detenido. Los allanamientos que se realizaron son dos viviendas dentro de un mismo lote. Y los detenidos vivían ahí, no los detuvimos ahí en los allanamientos, estuvimos trabajando hasta la noche y finalmente a las doce y pico de la noche se detuvo a la última persona. ¿Y cuál era lo otro que me preguntó? Ah, sí, son de la vía pública, sí. Sí, estas personas están detenidas solamente por los hechos cometidos en la vía pública. Solamente por los hechos cometidos en la vía pública. No están detenidos por los hechos de los domicilios, como me preguntan. La investigación va avanzada, se está trabajando ahí elementos. A veces tenemos, decir está bien sería decir están presos. Esta investigación está mejor, obviamente, lo de la vía pública. pero hay veces que tenemos hechos y no tenemos datos y no hay nada. No se sabe por dónde arrancar. ¿Por qué pasa? Y en este caso particular sí sabemos por dónde arrancar y ya arrancamos. Estamos bien. Creo que estamos bien. Los allanamientos no fueron negativos desde el momento de... No se secuestró, por ejemplo, el arma. Pero se realiza una investigación que se le hace el planteo, como les decía recién, se le hace el planteo al fiscal, el fiscal al juez de garantía. Y en el allanamiento existieron cosas que avalaban lo que uno fue investigando y fue documentando en el informe. No se secuestró si la pregunta es secuestrar el arma empleada, que nos hubiera gustado secuestrarla, no, 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 no había armas. No había armas, no. No, no había armas. Nosotros llegamos a la casa, no había moradores. Comenzamos con el testigo a hacer la requisa del inmueble, fue la gente de la ayudantía fiscal y revisamos detalladamente la casa y no había armas. Comisario, para que largue un poco, antes de ayer se detuvo una persona y ayer otra, o las dos en el día de ayer? No. De los hechos que se cometieron en la vía pública, en el día antes de ayer se detuvo prácticamente infraganti, sin allanamiento y sin investigación. No tiene nada que ver con esta investigación. No digo que no tenga nada que ver la gente, ¿no? pero no tiene nada que ver con la investigación. Porque antes de ayer cometen un asalto a una chica cerca del colegio San Martín. se monta un operativo, se localiza a una de las personas y se la detiene. Esa persona, bueno, ahora arranca la investigación quiénes eran los otros dos, porque la asaltaron entre tres, quiénes eran los otros dos. ¿En qué edad los hechos? Eso fue a las doce. Doce y... Sí, doce y doce salió la nena de la escuela. Que viene, por eso digo, no tiene nada que ver, entre comillas, porque viene esta gente que cometieron un hecho, un robo le salió bien, otro robo le salió bien, ya estaba la investigación en curso, ya estaban identificados algunos, pero había que esperar los tiempos de la justicia. Y los delincuentes, cuando las cosas le van saliendo bien, siguen. Si nosotros hubiéramos podido hacer o no hubiéramos tenido la suerte de hacer lo que se hizo antes de ayer, con el primero, el segundo hecho, todos los otros no hubieran ocurrido. Porque el hecho de que te dé resultado una investigación, ejerce prevención. Y ya después es como que desisten. Lamentablemente, tuvimos que juntar muchísimas pruebas, como yo le explicaba a ella, para que nos den la detención, para que le den a la ayudantía fiscal, mejor dicho, la detención. Entonces, yo fue llevando a que se sigan cebando, pero son hechos aislados y quiero llevar tranquilidad a la gente de que, no le puedo asegurar, esto no es matemática, pero vamos a estar tranquilos de vuelta, vamos a volver a la normalidad, esto yo desde que estoy acá nunca había pasado que en dos semanas cometan seis asaltos. Pasa en toda la provincia de Buenos Aires y el asalto no nos pasaba. Y si de algo me tengo que jactar es de eso. Estoy orgulloso de que a nosotros no nos pasaba. Y no nos va a volver a pasar, creo que no nos va a volver a pasar. ¿El apoyo del GAD es por esos allanamientos? No, el apoyo del GAD es por una gestión que hizo el intendente porque, con el jefe departamental, porque es de toda la departamental el GAD. Trabaja en Rojas, trabaja en Salto, debería, ¿no? Trabaja en Rojas, en Salto, Arrecife, Pergamino y Colón. Y de acuerdo a las necesidades que va teniendo cada ciudad, tiene que ver, sí, ¿no? Pero de acuerdo a las necesidades que va teniendo cada ciudad, el jefe departamental lo va mandando. Salto no lo mandaba porque hay gente que si no necesitamos, siempre se necesita. Siempre. Pero había ciudades que por ahí lo necesitaban más o por problemas de nocturnidad o por lo que fuere. Resuelven mandarlos porque hasta que llegaran las órdenes de allanamiento se seguían produciendo porque estaban cebados, como quien dice, estaban cebados, les salió bien, les salió bien. Entonces como para ejercer un poquitito de prevención hasta que lleguen los allanamientos y las detenciones, por lo menos contener un poco y prevenir. Y una sugerencia a los señores padres del pueblo de Salto. Estamos trabajando a full con motos que estamos atestados de moto, de altas cilindradas, muchas de ellas. Incluso hay un forecast impatente que circulaba con bebidas alcohólicas dentro del partido de Salto, en el pueblo de Salto, que está detenido en este momento. Pero lo que nos llama la atención es que de las motos que hemos secuestrado, la mayoría son de menores de entre 14 y 15 años que están circulando en esas motos de alta cilindrada. Parece que los señores padres no quieren entender. le estamos dando una charla a los padres, le estamos dando una charla a los chicos, no hemos dado orden de retirar las motos y las vamos a retener lo que más podamos. Pero le pedimos a los señores padres también que colaboren con todo esto porque es imposible. Hay secuestrados alrededor de 70 motos. El 80% de las motos son de menores entre 14 y 15 años. Es imposible trabajar sin la ayuda de los padres de Salto. Que se pongan los pantalones largos, que sean menos condescendientes con sus hijos porque nosotros no vamos a cejar en la lucha que tenemos para que no anden a alta velocidad, para que anden con bebidas alcohólicas arriba de las motos y para que anden bebidas alcohólicas arriba de los autos. Eso, véanlo, ya las motos nos están sobrepasando incluso en el mismo lugar donde está el centro de monitoreo. En este momento hay 10 motos de alta cilindrada secuestradas por el grupo GAT y por nuestros inspectores que lo están haciendo bien y hay algunos de los chicos que tratan de atropellar a los inspectores y tratan de atropellar a la policía. Creo que el comisario fue partícipe de algunos de los hechos que le pisaron un pie y no vamos a cejar en tratar de que las motos las manejen la gente que la tiene que manejar y que las manejen con la prudencia que lo tiene que manejar porque de todo después adolecemos de hechos que son preocupantes para la comunidad de Salto como este último accidente que nos dejó marcados a todos por igual. Estamos trabajando con dos o tres operativos diarios, vamos a seguir trabajando vamos a comprarle al cuerpo de inspectores el día 27 y va a salir la licitación de los automotores para el grupo de inspectores y van a salir tres carritos chicos que hemos comprado también antes de fin de año para que los inspectores se puedan mover con comodidad conjuntamente con la policía que nos es imprescindible que siga trabajando como está trabajando para tratar de poner las cosas en los carriles normales. Pero los padres esta es una advertencia a los padres señores padres les pido por favor que cuiden a sus hijos y que sus hijos traten en la medida de las posibilidades de ser prudentes y que tengan la edad necesaria para manejar la moto como la está manejando. Si me hacen el favor les pido a todos los medios que lo transmitan a esto que lo transmitan porque es una preocupación que tiene este departamento ejecutivo. ¡Gracias!